Año feliz, de año dulce, de año feliz. ¡No, que no! ¡No, que no fue! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Lo que no fue! ¡Gracias, gracias, gracias a todos! ¡Gracias! ¡Por recordarse de mí todos! ¡Ahí estamos! ¡Gracias a todos ustedes! ¡Bravo! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Y ahí estamos! ¡Aunque sea! ¡Aunque sea! ¡Siempre adelante!